Yo estoy sintiendo a mi corazón Ya no puedo esconderlo porque al fin me conquistó Me pierdo si estás tú conmigo He aprendido a sonreír La emoción que estoy sintiendo es amor Encontré el amor, no hay nadie que pueda negar Pues sigue el mundo, es para mí Encontré el amor, no hay nadie que pueda robar Cuéntame al mundo, él es para mí La, 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 la Uh, me estoy volviendo roca Cuando me mires algo especial Y tiene esa mirada que yo siempre soñé Encontré el amor, no hay nadie que lo pueda negar Pues sigue el mundo, es para mí Encontré el amor, no hay nadie que lo pueda robar Para gritar el mundo, él es para mí Ya he encontrado a la niña perfecta Viene caminando por la línea correcta Sería anticorado pero está a mi lado Su casa ya moría, lo había soñado En él está una vida especial Será muy flaco pero a mí me da igual Al verlo bailar me pongo a temblar Siento que este amor nunca va a terminar Uh, no me preocupo nunca Me arraso fuerte, fuerte, más y más Y tiene exactamente lo que quiero Para amar Es amor Es amor Es amor Encontré el amor, no hay nadie que lo pueda negar Pues sigue el mundo, es para mí Encontré el amor, no hay nadie que lo pueda robar Puede gritar el mundo, él es para mí No hay nadie que lo pueda negar Puede gritar el mundo, él es para mí Encontré el amor, no hay nadie que lo pueda robar Puede gritar el mundo, él es para mí Yeah Yeah No hay nadie que lo pueda no No hay nadie que lo pueda robar 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 No hay nadie que lo pueda robar